Así es la generación de los que buscan el rostro de Dios Con manos limpias, corazón puro y un alma sin vanidad Aquí estoy Señor, vengo a buscarte con desesperación No traigo instrumento, pero traigo mi voz Mis manos y mi corazón, mi alma y mi espíritu que cantan hoy Límpiame, santifícame, porque quiero estar ante el trono Límpiame, santifícame, pues quiero adorar Abrazado a tus pies Aquí estoy Señor, vengo a buscarte con desesperación No traigo instrumento, pero traigo mi voz Mis manos y mi corazón, mi alma y mi espíritu que cantan hoy Límpiame, santifícame, porque quiero estar ante el trono Límpiame, santifícame, pues quiero adorarte Límpiame, abrazado a tus pies Límpiame, limpiame, santifícame, oh Límpiame, santifícame, oh Así es la generación de los que buscan el rostro de Dios Con manos limpias, corazón puro y un alma sin vanidad Así es la generación de los que buscan el rostro de Dios Con manos limpias, corazón puro y un alma sin vanidad Santo, 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 santo Límpiame, santifícame, oh Límpiame, santifícame, oh Límpiame, santifícame, oh Límpiame, santifícame, oh ¡Gracias!